Hola, estamos acá desde el MIM para contarles un poco cómo nos estamos preparando para vivir este eclipse en Pucón. Vamos a estar por allá. Miren, vamos a ir con esto, con un telescopio solar precisamente diseñado para que podamos observar el eclipse de forma segura. ¿Quieres ver cómo? Mira, ven. Gracias a este telescopio vamos a poder proyectar el Sol de forma segura. Mira, fíjate. Esta imagen que está aquí es nuestro Sol, que lo estamos viendo en este momento. De hecho, podemos ver incluso manchas solares sobre él. Es una imagen de gran tamaño, dependiendo de la distancia a la cual estemos, cuánto lo podemos aumentar. Y el día del eclipse vamos a poder notar cómo la Luna va cubriendo el disco solar hasta que lleguemos a la totalidad. Síguenos por nuestras redes para saber más sobre el eclipse. ¡Chao!